Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Luis Grados, docente del curso virtual Ciencias Sociales para los grados de segundo, tercero y cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Mariana Santos Mateo. En esta oportunidad, para socializar el procedimiento para el ingreso a nuestra primera videoconferencia que se realizará el día de mañana, viernes, según cronograma y según grado y sección. Para ingresar a nuestra primera videoconferencia, primero tenemos que ingresar a la plataforma calubramilauras.com Previo al ingreso de la plataforma calubramilauras.com, se sugiere ingresar 10 minutos antes de la reunión. Es decir, que si eres de segundo grado A y B, ingresas a las 8 y 50. Si eres del tercer año A y B, ingresas a las 9 y 50. Y si eres del cuarto año A y B, ingresas a las 10 y 50. Hay que tratar de ser lo más puntuales posible. Al ingresar a la sala, escribir sus nombres y apellidos completos, grado y sección. Por ejemplo, Carlos Alberto Luis Grados, guión segundo A. Evitar colocar seudónimos iniciales de nombres, apodos, motes. Evitar colocar eso. Pasado los 15 minutos, la sala de reunión ya no aceptará más participantes. Hay que tratar de ser puntuales posible. Lo más puntuales posible. Al finalizar la videoconferencia, se socializará un formulario de asistencia. Al finalizar la videoconferencia. Entonces, como señala el presente anuncio, tenemos que ingresar a calubramilauras.com Entonces, ingresamos a nuestro navegador e ingresamos a calubramilauras.com Ingresamos a calubramilauras.com Ingresamos con nuestro usuario y contraseña, carlosluisgrados Coloco mi contraseña E ingreso a la plataforma ¿Cómo sé que ingresé? Ya está acá mi nombre. Recuerden que una de sus actividades es actualizar su perfil con una imagen Hay que tener en cuenta eso Entonces, ingreso al nivel secundario En esta oportunidad yo estoy simulando ser un alumno, un estudiante del segundo grado ¿Ok? Del segundo grado Ingreso a segundo grado Ingreso a segundo grado A No soy del B No soy del tercero A Del tercero B Del cuarto A Del cuarto B Soy del segundo grado A Para eso ya me he matriculado ¿Ok? Ya me he matriculado ¿No? Y luego me sale el curso Y me voy a la opción Sala de videoconferencias Sala de videoconferencias ¿Ok? Ingreso a primera videoconferencia Ingreso a primera videoconferencia Y me va a salir el anuncio ¿No? El anuncio Si ingreso por calubramilaulas.com En el caso de que ingrese por zoom.az Me va a salir un ID y una contraseña ¿Ok? En esta oportunidad como ejemplo No he colocado el ID y la contraseña Pero tú cuando ingreses a tu sala A tu curso A tu sala de videoconferencias Vas a encontrar el ID y la contraseña ¿Ok? Entonces estimado estudiante Del segundo A y B En este caso que soy yo del segundo A ¿No? Para ingresar a la videoconferencia Haz clic sobre la imagen Hacemos clic sobre la imagen ¿No? Ya hemos socializado Ya hemos socializado Nuestras sugerencias ¿No? Vamos a abrir zoom Vamos a abrir zoom Esperamos que cargue el zoom Esta reunión está programada Para el 8, 5 del 20 A las 9 am Si soy Si soy de segundo Me va a salir 9 am Si soy de tercero Me irá a salir 10 am Si soy de cuarto A y B Me irá a salir 11 am ¿Ok? El título de la videoconferencia Primera videoconferencia Segundo A y B ¿Ok? Les decía que si en el caso Les decía que si en el caso Ustedes ingresan ¿No? Estamos saliendo de la reunión ¿No? Ahí está Si en el caso ustedes ingresan por Son.as Son.as Entrar a reunión Entrar a reunión Les pide un ID Les va a pedir un ID ¿Correcto? Acá Les va a pedir un ID El ID Va a estar En su aula virtual En su curso virtual ¿Correcto? Entonces ahí va a salir El ID Vamos a suponer que no ingresan Profesor no sé Entonces ahí va a estar El ID Y la contraseña ¿Ok? Entonces queridos estudiantes Hay que tomar las previsiones Del caso ¿Ok? Es todo cuanto tengo que informar Estuvo con ustedes El profesor Carlos Alberto Luis Grados Calubra Docente Curso virtual Ciencias sociales Institución educativa Mariano Santos Mateo Hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video